La joven venezolana de 27 años, Valentina Mujica Zapata, fue encarcelada el jueves en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, acusada de atropellar y causar la muerte de Julio César de la Rosa Peralta, hijo del presidente de Alianza Dominicana contra la corrupción, hecho ocurrido el pasado sábado 15 de junio. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, quien fue candidato a la reelección por el Partido Revolucionario Moderno en las pasadas elecciones del 19 de mayo, reportó gastos de $777.601.487 en su campaña electoral, según un informe preliminar presentado por la Junta Central Electoral. El Senado de la República Dominicana aprobó este miércoles en segunda lectura y convirtió en ley el proyecto que crea el Instituto Dominicano de Meteorología, que será el órgano regulador y responsable de las actividades e informaciones meteorológicas y climáticas en el territorio nacional. El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso la creación de la Comisión Meta RD 2036, con el objetivo de identificar las acciones y reformas necesarias para duplicar el tamaño del Producto Interno Bruto Real de la República Dominicana para el año 2036. La República Dominicana enfrenta una alarmante crisis de violencia de género, con al menos siete mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va del mes de junio de este 2024. El precio internacional del oro se situó este viernes en 2.345,40 dólares la onza. El precio del petróleo Brent operó este viernes a 85,86 dólares el barril, mientras que el crudo de Texas cotizó en 81,42 dólares el barril. El mundo del béisbol está de luto tras el fallecimiento del jugador estadounidense William Mace a los 93 años, una de las figuras más emblemáticas en la historia del deporte. Los Boston Celtics conquistaron el lunes el título de la NBA, derrotando a los Dias Mavericks por 106 a 88 puntos para alcanzar su anillo número 18. Hollywood está de luto por la muerte de Donald Sutherland, el aclamado actor de cine y televisión, conocido por su interpretación del presidente Coriolanos Snow en la franquicia Los Juegos del Hambre. La reconocida cantante colombiana Caro G lanzó una nueva canción titulada Si antes te hubiera conocido, un merengue vibrante que ya está causando sensación en el mundo de la música. La artista reveló que esta canción fue grabada e inspirada en República Dominicana, un país al que siente una profunda conexión.